El tabaco El tabaco como sustancia legal no es tratada como una droga, sin embargo, no solo es una droga, sino que es la peor de todas. Las políticas de droga siguen centradas en las sustancias ilegales, medidas represivas, decomisos, violencias, encarcelamiento, corrupción y muertes. Los resultados son peores que las drogas mismas, ya que la otra cara de la moneda, que son las drogas legales, como el alcohol y el tabaco, continúan haciendo el peor de los daños. El tabaco es la droga más perjudicial para la salud, de todas las consumidas por la humanidad. El consumo de las más reconocidas drogas ilegales son marihuana, cocaína, heroína y anfetaminas. Estas generan daños prácticamente insignificantes comparado con las consecuencias del tabaquismo, que es la adicción al tabaco. El consumo de tabaco es también uno de los cuatro factores principales de riesgos, a la base de la epidemia mundial de enfermedades no transmisibles, principalmente los cánceres, las enfermedades cardiovasculares, pulmonares y la diabetes. Asimismo, en el 2012, estas enfermedades provocaron 16 millones antes de los 70 años de edad, de las que más del 80% se produjeron en países de ingresos bajos y medianos, entre los que se encuentran la República Dominicana. El tabaco es considerado la causa singular de mortalidad más prevenible en el mundo de hoy en día y mata hasta la mitad de quienes lo consumen. Cuida tu salud Entre Jerez Entre Jerez Cura